¿Qué es la innovación de Estoco? La idea de Estoco surge de las necesidades del día a día de la logística de almacenes. Básicamente lo que queremos es romper los límites del almacenaje logístico. La innovación de Estoco reside en el uso de la tecnología para ofrecer almacenes flexibles en toda España, los cuales además se integran en una plataforma cloud, que es la plataforma Estoco, desde la cual se pueden gestionar todos los stocks en múltiples almacenes de una manera centralizada. Esto acerca las mercancías a sus puntos de destino, lo cual genera ahorro de hasta un 30% de emisiones de CO2 y también ahorro económico. Yo creo que para ser innovador tienes, como dije, estar obsesionado con resolver problemas. Tienes que estar obsesionado con brindar la mejor experiencia al cliente, la mejor experiencia del usuario y siempre estar pensando cómo hacerlo mejor. Y eso te va a llevar, de una u otra manera, a hacer las cosas de una manera distinta. No es hacer las cosas por hacerlas distintas, es hacer las cosas de una mejor manera y día a día tenemos que innovar para ello. Nos ha sorprendido muchísimo por la calidad de las otras startups que estaban participando, cada una de ellas de la mano de sus alcaldes. En nuestro caso, estar de la mano de la Alcaldía de Viladecán ha sido una grandísima oportunidad. Yo creo que nos ha abierto puertas y contactos y, bueno, la idea es justamente aprovechar esas puertas que se han abierto y seguir manteniendo un contacto con otras empresas de Viladecán, pero también con otras empresas, startups y pymes de toda España que participaron en el encuentro Impulso Emprende. Lo que está pasando con el ecosistema del emprendimiento y la innovación en Viladecán, yo creo que es algo que viene de la mano con lo que está pasando en la ciudad. Se están abriendo puertas y se están brindando herramientas para que las empresas puedan innovar desde Viladecán, tanto para el territorio de Bachelorette, Barcelona y el resto de España. Y realmente lo que crea es un nuevo sentimiento, un sentimiento que al menos yo lo veo así, en el cual hay jóvenes y empresarios de experiencia de la mano trabajando juntos para crear nuevas soluciones, lo cual va a permitir que desde Viladecán podamos aportar muchísimo y creemos que sí, que definitivamente vamos alineados y vamos de la mano en ese concepto de poner a Viladecán en el mapa del emprendimiento. Mi consejo desde Estoco para un emprendedor que se esté iniciando es muy simple. Es realmente creer en esa idea de negocio, por supuesto, analizarla muy bien, buscar las mejores oportunidades, estudiar tu mercado, que es muy importante, pero ponerte a ser, perder el miedo, acercarse a las instituciones, a las asociaciones, a las aceleradoras que brindan herramientas para emprender e insistir, insistir en que te den la oportunidad de poder mostrar tu idea y poder hacer crecer tu idea. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!